Estamos anotando a partir del 31 de marzo, acá en la casa van a comenzar todos los talleres para las personas adultas y el apoyo escolar para los chicos. Así que los que están interesados en anotarse en algún taller, lo pueden hacer de 15 a 18, la casa está abierta todas las tardes. Bien, ¿en qué talleres hablamos los que se van a ir tres años? Sí, el taller de manualidades, pintura, costura, telar, después tenemos carpintería y el taller de a la luz. Y ahí por la tardecita está el taller de electricidad, que ya hace unos años que está también funcionando. Ese sí, comienza a partir de las 19 y 30 hasta las 21, 21 y 30, porque ese taller es para mayores de 14 años. Que también cualquiera que tenga interés se puede venir a anotar y ya también comienza en la primera semana de abril. Bien. Analia, bueno, imagino que los talleres algunos ya tienen los alumnos de años anteriores y ¿hay algún cupo, hasta algún número por taller para las inscripciones? No, eso no. Analia lo maneja cada responsable de talleres y se organizan los grupos y las cantidades de integrantes que se reciben. Lo que sí siempre, nosotros como institución siempre priorizamos lo que son las familias asistidas. Pero como por lo general no participan de los talleres, a veces contemplamos algunos otros casos de personas que están interesadas en participar, por ahí en aprender algún oficio, como es el tema de la carpintería o de electricidad, o como puede pasar con los otros talleres de pintura, marmaridad, telar también, que Marietta lo nombró. Bien. Claro. No, no, no hay un cupo, digamos, eso lo que tienen cada taller. Bien. Marietta, hoy los talleres todos tienen, bueno, más allá de los que les gusta venir a cada uno de ellos, también una salida laboral, porque bueno, en algunos es un oficio que puede seguir a futuro y en otros, como todos sabemos, a fin de año en la feria venden las cosas que realizan. Sí, la verdad que hace ya varios años que las chicas que están viniendo lo están usando como una salida laboral, principalmente en el taller de manualidades, que hacen cosas con, ellos dicen con yuyos, pero con todas las cosas de cartablos, acá de palmera, con las piñas, están haciendo unos trabajos muy lindos. Y aparte de la feria que tenemos todos los años, también hay un grupito de señoras que lleva ahí un espacio en el centro de exposición y venta. Así que también llevan sus trabajitos y los venden. Tenemos casos de señoras que este año han trabajado, han vendido muchísimo. Cuando vienen las excursiones, como no son cosas muy grandes, todos quieren llevar un recuerdo, así que también les fue muy bien este año. Bien. Analia, el taller de De La Luz también es uno de los que se brinda aquí con profesionales y que está abierto a todas las mujeres embarazadas de San Carlos, ¿no? Sí, este es un taller que es un proyecto que está abierto a toda la comunidad desde hace varios años ya. Invitamos a todas las mamás que se encuentren en esta hermosa etapa de embarazo. Llamamos a definir la fecha, todavía no está definida la fecha en que va a iniciar este proyecto. Consta, sí, participan profesionales que se vinculan con la temática del embarazo y la maternidad. Hay obstetra, psicólogos, hay una nutricionista, hay una abogada, hay una pediatra, hay un autólogo que brinden información, ¿no es cierto?, a las futuras mamás. Es un encuentro por semana, los días lunes a las 14 horas, perdón. Bien. Y para las mujeres más que son asistidas por Cáritas, también les damos la oportunidad de que puedan armarse la jugada después de la chamba. Pero eso solamente es para las familias más asistidas. Bien. Y cada charla que se brinda no tiene que ser consecutiva, sino que, bueno, pueden ir acercándose los lunes, como vienen mencionadas, que siempre hay un profesional diferente, ¿no? Después es que se hace una ronda y se vuelve a repetir a mitad de año. Sí, sí, sí. Está bueno, como decíamos, Lisi, que se pueda aprovechar sobre todo la información que se pueda brindar el profesional, porque el objetivo que tiene el proyecto es que la mamá pueda estar informada y pueda aprovechar todas las charlas. Pero si por ahí puede faltar o puede perderse alguna, que pueda aprovechar la que necesite. Bien. Mario Estel, entonces todas las actividades que estamos mencionando dan comienzo a partir del 31. Claro. Ahora está abierta la casa con la copa de leche. Pero tanto el apoyo escolar como los talleres comenzamos el día 31. Y aprovecho para invitar a todas las personas que el lunes 24 la casa cumple 18 años. Y como ya es costumbre, se celebra siempre la misa acá en Tía Margarita. Así que estamos invitando a toda la comunidad a participar de la misa el día lunes a las 19. Y nueve. Y nueve. Y nueve.